El deporte de edad ha sido algo que mi mamá me lo ha inculcado desde muy pequeñita, entonces siempre lo he tenido como prioridad. Me ha permitido conocer y tener buenas personas a mi alrededor, he podido también estudiar gratis a través del deporte por becas en la universidad, también hice mi especialización, he sido varias veces campeona nacional en los diferentes años, he sido campeona bolivariana en el 2017, he estado en un tercer lugar en los Juegos Centroamericanos en el 2018 y he estado top 15 en varias Copas Mundos hace como tres años. A nivel deportivo este año es poder lograr las medallas de oro en Juegos Nacionales, también tenemos los Juegos Panamericanos donde también esperamos tener una muy buena actuación. Yo soy una persona muy disciplinada y muy entregada a lo que yo hago. Estudié profesional en deporte, tengo una especialización en actividad física y salud, a mí me gusta mucho trabajar con el deporte ayudando a las personas. Bueno y agradezco mucho a la gobernación del Valle de Indervalle por todo el apoyo que he tenido en mis competencias y entrenamientos a lo largo de mi carrera. Gracias por ver el video.